Mis padres no entendieron muy bien un poco cómo era mi forma de comportarme y digamos que ellos intentaban que pareciera normal, porque su punto de vista era que el ser normal e intentar parecer normal hacía que no sufrieras abusos, pero yo tengo discapacidad, nunca voy a ser normal. Mis padres en ese aspecto no tenían la razón, pero bueno, sí que es cierto que intento un poco entender cuáles eran esas razones que le impulsaron a tratarme de esa forma.